Han pasado 4 años desde que recibimos la primera entrega de The Crew, una apuesta nueva que lamentablemente en su momento dejó mucho que desear, pero que también aprendió de sus errores y hoy nos ofrecen una mejor experiencia completa en este mundo lleno de velocidad. No olvides suscribirte a nuestro canal para ver más contenido de Ubisoft y videos como este. Hola a todos, mi nombre es Adrián y te doy la bienvenida a este nuevo video aquí en MGM en Español. En esta ocasión hablaré de los puntos positivos y negativos de The Crew 2, una esperada secuela que desde su anuncio nos tomó por sorpresa. Esta vez siguen la premisa de correr a toda velocidad por el territorio de los Estados Unidos, pero con mejores mandos, todoterreno y con muchas actividades por cumplir durante esta travesía atravesando el país. ¿Vale la pena probarlo? ¿Realmente logró superar las expectativas de los jugadores? Descúbrelo aquí en nuestra videoreseña. Lo primero que debo destacar está en los nuevos mandos del juego. Después de sufrir bastante con los controles tan limitados y poco realistas del primero, esta segunda entrega presenta una verdadera mejora en este aspecto, ya que ahora se sienten como un verdadero arcade, pero que al mismo tiempo logró integrar la física de los autos, para otorgar sensaciones únicas dependiendo del equipo y el terreno en el que estemos jugando. La mejor parte es que todo funciona a la perfección, hasta con los aviones y los botes. Cada uno se siente único y responden a la física de cada elemento natural que conforma la pista. Otro de los puntos que debo destacar está en el aspecto de la física, la iluminación y la ambientación del juego. Realmente quedé sorprendido con los reflejos sobre los cofres de los autos. La iluminación con todo y el cambio de clima dinámico que ahora integraron, sobre todo porque ahora se siente más natural, realista y afecta el rendimiento de las pistas de una manera creíble, pero siempre manteniendo su esencia en un juego arcade. Por cierto, solo en este juego encontrarás una ciudad como Los Ángeles llena de nieve, pero todo vale la pena si se trata de complicar un poco la conducción para aumentar el reto. Finalmente está el tema de las actividades por cumplir y los cambios de vehículos. Realmente quedé maravillado con lo gigantesco que se siente el juego en general. Me fascinó encontrarme con un sinfín de carreras, retos de tiempo, cacerías y persecuciones policíacas alrededor de todos los Estados Unidos. Y aunque por momentos puede parecer que están mal esparcidas, después de manejar varios minutos para llegar a una misión, te das cuenta que todo vale la pena, gracias a lo que pudiste apreciar en el camino. Además, el dinamismo que trae cambiar entre un auto, una lancha o un avión con tan solo un botón, aumenta en el impacto de cada experiencia. Lamentablemente el juego sigue con algunos puntos negativos, que no son tan graves como en la primera entrega, pero que sí limitan la diversión y condicionan un poco a cada jugador que quiera explotar todo el potencial de estos lanzamientos. Uno de los más importantes es la ausencia de un modo competitivo multijugador. Si bien es posible invitar amigos a correr por el mismo mapa y entorno, no existen competencias directas. Ubisoft ya aclaró que todo esto llegará en diciembre. En esta semana de lanzamiento, sí que se siente incompleto. Hablando directamente del contenido del juego, también dejó mucho que desear el apartado de personalización de los autos similar a un RPG. La dinámica de recibir equipo nuevo como premio al final de cada carrera es muy buena, pero no hay muchas opciones claras que afecten el juego. Basta con elegir la que tenga el número más alto para estar al día y no es necesario planear algo más. Finalmente está el apartado gráfico, pero sobre todo en los ambientes urbanos y los espacios cerrados. Con esto me refiero a los terribles que son los entornos de ciudad, con texturas planas, gente con animaciones acartonadas y NPCs con una calidad gráfica inferior a cualquier otro juego que esté disponible actualmente en el mercado. Sin duda alguna esta segunda entrega de la franquicia mejoró en muchos aspectos. La variedad de actividades por cumplir, las carreras, los paisajes y la modalidad de cambio de terreno en tiempo real sin duda agregan valor a cada experiencia. Lamentablemente la narrativa débil y la falta de modos de competencia entre amigos condicionan su éxito. Ya veremos qué tal evoluciona este juego con el paso de los meses. ¿Y tú? ¿Piensas darle una oportunidad a The Crew 2? ¿Qué es lo que más esperas de este lanzamiento? Comparte tu opinión con nosotros en los comentarios de este video. Si quieres ver más contenido como este no olvides dejar un me gusta y suscribirte a nuestro canal. Si eres nuevo suscriptor, no olvides mencionarlo en los comentarios para darte una especial bienvenida. Aquí se despide Adrián y nos vemos en el próximo video de MGN en Español. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!